...en esta gran ocasión, por vez primera, en el repertorio y ya, a partir de ahora ya está en el repertorio del polis. Bueno y esto nos dice, descarga, Omaira. Chequen este temita, eh. ¡Hoy no más! ¡Por favor! A lo mejor si está salando, a lo mejor si, creo que tienen razón, ¿qué hacemos? Decía mi sobrinita, la quita y nos la comemos. ¡Ahí va, ahí va! Descarga, Omaira. Omaira llegó, con su banda, Omaira llegó. Omaira llegó, con su banda, Omaira llegó. ¡Ahí va, ahí va! ¡Ahí va, ahí va! Omaira llegó, con su banda, Omaira llegó. ¡Má que lo haces! Omaira llegó, con su banda, Omaira llegó. Omaira llegó, con su banda, Omaira llegó. ¡Vaya, con su banda! 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 Y las ranas y las negras, el chirito El llanto de Pedro Conga, el llanto de... El acordeón, el llanto de Víctor Pérez El llanto de Amalia Mendoza, el llanto de Apiche Boris No, 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 el llanto de los niños, el llanto de Lola Petrán El llanto de Radio Voz, no sé, no aparece el llanto de la tortuga ¡Váyanse a favor! ¡Váyanse a favor! Se llama el tema de... La descarga Omayda De Omayda Quizá para el divino, que está escuchándonos vía celular Anda moviendo sus cosas, eh A lo mejor mañana no trasguide, pero no... A lo mejor nos cuenteamos... De incógnito, si queda mañana... ¡Andele, ya se va! Bueno, pues hasta ahí nada más con el tema en esta tardecita de esta mañana alegre... La nueva página del Mundo de los Sonidos Una nueva forma de escuchar radio Sonideros.tv